Kiko Rivera e Irene Rosales, posible primera pareja del nuevo GHVIP de Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja ya participó en la tercera edición de GHVIP, concurso que abandonó, como ya hiciera en Supervivientes. Telecinco ya está inmersa en el casting de su siguiente reality show, se trata de un spin-off de GHVIP. El programa, que todavía no cuenta con un título oficial, estará presentado previsiblemente por Jorge Javier Vázquez, así Mediaset España intentará repetir la misma técnica para que el nuevo espacio funcione tan bien como la sexta edición del reality show de convivencia. Antes de que se estrenara la actual edición del concurso, ya se barajó la opción de introducir cambios en GHVIP y que los participantes jugaran en pareja, como ya ocurrió en GH15. Sin embargo, Telecinco ha encontrado ahora la forma de dar rienda suelta a aquella idea, sacando partido a la casa que ha acogido estos últimos meses a los protagonistas del reality show estrella de la cadena. Muchos son los nombres que han sonado en diferentes quinielas, pero parece que hay dos personas que se postulan como primeros fichajes del nuevo espacio, Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales. En el caso de que la noticia publicada por la revista Semana sea cierta, la pareja se separará durante unas semanas de sus hijas, Ana y Carlota. La situación económica de la familia habría llevado a tomar esta decisión a Kiko e Irene. El cantante no tiene programado ningún concierto, a pesar de haber firmado un contrato con una de las principales productoras musicales, Warner Music. La trayectoria de los Pantoja Los hijos de Isabel Pantoja se han paseado ya por prácticamente todos los reality shows de Mediaset. La última incursión fue la de Isa Pantoja, que se convirtió en la primera expulsada de la edición actual de GHVIP. Kiko ya estuvo antes en la casa de Guadalix de la Sierra y entró en el año que ganó Belén Esteban, pero no aguantó el encierro y abandonó antes de que el público votara para expulsarle. Rivera hizo lo mismo años atrás en Supervivientes, concurso en el que conoció a la madre de su hijo mayor, Jessica Bueno. Tras el abandono prematuro de Oriana en GHVIP 6, todos estaremos expectantes a la espera de la enésima espantada de Kiko Rivera del nuevo reality de Telecinco. El DJ ha demostrado hasta ahora que no aguanta la presión de las cámaras durante varios días seguidos, y ven a cenar conmigo Gourmet Edition ha sido el concurso en el que más tiempo le hemos visto aguantando sin pedir su abandono.